Buenas noches. Erradicar el embarazo en niñas y adolescentes se ha convertido en una prioridad para el gobierno federal. Y no es para menos, toda vez que en México nacen diariamente mil bebés de niñas y jóvenes entre 10 y 19 años, lo que significa 50 niños por hora. Esto hace urgente intensificar campañas y programas para evitar que estas niñas y jóvenes se embaracen, por lo que se busca proporcionarles información y orientación para que no haya nacimientos no deseados que se presentan en todo el país. Las consecuencias de este tipo de embarazo son muy contraproducentes, dado que además de generar problemas familiares, propician situaciones poco deseables como son el abandono de estudios y de otro tipo de actividades productivas por parte de las madres demasiado jóvenes. Un factor todavía más nocivo es el hecho de que una gran parte de estos embarazos son producto de abuso sexual. En fin, que no se trata de un problema menor, por lo que opera a través de la Secretaría de Salud una estrategia nacional de prevención a este tipo de problemas. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.